Al premiar a los maestros ganadores del concurso de videos que promueven prácticas de vida sana, la titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Loreto Villanueva Trujillo, reconoció el esfuerzo del personal docente para cortar distancias con el alumnado en medio de la pandemia. En presencia de la Coordinadora de la Educación para la Salud de la Dirección de Desarrollo Personal y Social de la Dependencia, Magali Cruz Nucamendi, la funcionaria subrayó la originalidad y la creatividad de los 24 materiales audiovisuales recibidos en esta convocatoria y que son constancia del interés para fomentar buenos hábitos en la niñez. La funcionaria envió a los maestros un saludo de parte del gobernador Mauricio Vila-Dosal, de quien dijo ha estado visitando toda la entidad para mantener un diálogo abierto y cercano con los maestros. Acompañado de las directoras de Educación Básica y de Desarrollo Educativo y Gestión Regional, Carlota, Storey Montalvo y Graciela Cortés Camarillo, respectivamente, entregó material didáctico y diplomas de participación a los profesores cuyos clips sobresalieron por los contenidos dirigidos a los niveles de preescolar y primaria. En esta ocasión resultaron ganadores Mario Magaña Suárez, Joaquín Cip Méndez, Luis Alberto Sunza López, Gustavo García May, Eduel Cetina García y Carlos Moctezuma Trejo Caro, maestros de Educación Física que en sus videos enseñaron rutinas de ejercicio y consejos de alimentación.